Ahí viene, ahí viene Son cordilleras Son cordilleras Los niños ahí abajo están Son barbaridades Son barbaridades Porque andamos con los niños desde Chilamato Por ahí los tienen Vienen las tilapias, miren Los tilapias Ya no nos queda tiempo Ahí viene, ahí viene Son cordilleras Son cordilleras Los niños ahí abajo están Son barbaridades Son barbaridades Porque andamos con los niños desde Chilamato Por ahí los tienen Allá abajo están Con los hijos de Los sobrinos de Chus son Los de Chus No, son de... De Chico De Chico es un hijo Es hermano de Chus Miren Pero no es el pisón de Chilamato No 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 Como le decían a usted? Chulo Chulo, usted es el chulo? El chulo Amarrate el bloomer María No, si es El trabaja aquí rotando caña también Ah no hombre Ese trabajo es pesado Ese perro es abonda Hoy no fue este año No fue este año hoy Dicen que este año estuvo mejor Estuvo más regular Porque bastante gente Uno perdió de... De ganar Dicen que estuvo algo bueno No, yo no diría Este año tal vez se pone mejor Dicen que va a estar más o menos El problema es... Ya para este año Imaginen como no va a estar el canal Si Va a estar peor Ya ni tiempo nos va a quedar Si Así como va creciendo el canal Si ¿Ya ha visto este canal? ¿Ya lo ha visto? La mayoría de la gente Tal vez los niños sí han escuchado Ah si ahorita están quedando grabados Si hoy queda grabado Vaya ¿Qué querían decirnos antes de hoy? Saludos Dejó que a usted le dicen al Chulo Sabe O él le va a quedar guacar No es mentira No es el canal de nuestro Salvador Te va a creer Miren Miren Como acaba de dar un pecado Cabal con los plomos en la frente Le dio Le dio Le abrió la cabeza Esta viendo Él con los plomos le dio cabal en la frente esto es cacho bien pero hasta buscaba la línea de plomo entre la nariz y la frente no ha visto niños en el canal una con papeles que le salga ah la de canadá pongámosle que lo lleve está solo como dice la tenche está sonto buscámosle a la señora de canadá buscámosle a la novia que la lleve para canadá como le dan ustedes al canal como es que me llama la página nuestro salvador nuestro salvador ahí va a aparecer el chulo gracias a dios el canal más grande este es el chalate ahorita la calle llega a 25 mil si así como están las cosas para mañana otra vez que llegamos lo vamos a invitar lo vamos a poner en el río del tapetate salitre el salitre tiene que ser el salitre tiene que ser como le dicen ustedes aquí la junta la junta y este como se llama este es el salitre y este ah no hombre este es nuevo para mí yo no sabía que estaba aquí si nosotros pescamos en el salitre pero arriba venga venga y con la rompecabezas él le abrió la cabeza un cacho se le dio bien todo chido me viene aquí la cabeza como le dijo el plomo agilizo ahí esta una p*** el señor que me pegó no se me cerote no se me cerote no se me cerote no se me cerote vacasheba Luis cuando Luis cuando cuando William me pegó con el plomo haga ese cerote usted también no pero tampoco mire no me vaya a pegar toque aquí no se me pegó toque aquí toque aquí toque aquí este chibolero a donde no se me pegó toque el chibolero me pegó le dije Modesto todavía se alejó allá no perdón pero aquí 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 andan unas pateadas aquí están alborotadas como él anda cueveando allá mire si por eso es mire mire que hermoso cuando vio para arriba no había nada es que lo que pasa es que ya las está posoleando es que más ahorita va mire mire este cerote amate anda mire es un cangrejo por la vergüenza que no anda nada mire yo ahí anda el cangrejo todavía ahí anda el cangrejo todavía creo que le abre la cabeza la junta la junta es como le quedaron los talegazos en la frente que no ve pues gran chibolero me dejó aquí que chibolero le quedó hasta las luces me apagó y todavía cuando me apagó las luces llego a Modesto y se sale para allá vea que chibolero que chibolero le quedó si no es más me revienta la yote espérame para que vean bien de que es cierto mire el chibolero no me apagó las luces pues en serio apagado las luces me dejó de un sueldo me cayó falló el atarrayazo ah no pues chulo no agarro nada al embalse lo vamos a llevar un día ahí sí es la señora de Canadá tiremosle que lo lleve para Canadá ah sí ¿cómo se llama? se me olvida ah sí Lucy Hernández creo yo fui yo solo a ver llevelo yo también ah está bien a tu familia tuya ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ¿y esto? es la burbuja cuando usted tira el atarrayazo se entierra no, está bien no quiere pescador no quiere bueno cada vez que nosotros fuimos con esto miramos a los nuestros aquí nosotros nos vamos a tomar ah sí ¿qué? una pescada una pescada una pescada solo para comer solo para comer a este lado ajá solo para que los niños le ha estado dando nosotros vamos ¿será que es bueno ahí? sí es bueno tres por dos vamos a ver vamos a ver vamos a ver Luis el puro atarrayazo ¿está ahí? trepa el pescado el pescado ¿cómo nos vamos? mira yo quisiera ir a ver a los niños ¿qué hora están ahorita? mire aquí las 10 y 12 tienen acá ¿por qué no mandamos modesto? no es quedando celular ¿por qué no mandamos modesto? que vaya modesto vaya usted modesto ahí vea vaya usted modesto vamos a ir a ver nosotros ahorita está esperando ahí fue la maca un poquito para arriba si en el conacaste si va en la huerta en el conacaste adelante pero ahí fue la maca con los niños no sé si va a ver a fuego ah pues no allá no hay fuego tiene que llevárselo no pero es que ahorita no vamos a hacer fuego cuando nosotros lleguemos si cuesta mucho es que los vamos a mandar allá arriba a buscar leña en las casas yo me voy a rebuscar a hacerlo como sea déjelo pues déjelo pues la gente aquí 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 si ahorita nos coja mira si agarramos pescado bastante espere vayamos a comer la chula aquí el chulo les va a regalar una tilapia el mero chulo sí ahí está ahí es hoy si ha pescado hoy si vamos a comer gracias al chulo cuando haya más el embalse usted va a traer más que nosotros bien allá si ayer a gusto comiendo pescado chulo si va una hielera llenamos nosotros dos caldillas nosotros lo empuró esta raya se asustaron ustedes a ver es que lleva una bárbara de pescado aquí tiró otra chula ahorita vamos a enfriar la cama en el abrío generous las chulas y a su ladrero no 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 tu bebé de pescado aquí hayes un metro que le acabamos de encontrar le llaman el chulo ahí esta pero estos son los picados pequeños aquí son los plateados esta la atarrada adiós filapis hay cuevas que están porque ya las acumulamos traemos de allí una plateada para arriba 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 rotacional para arriba para arriba clube clube neste en este caso junta nos llengan los palitos en este lado No, es que si hay pescado ya va Ya va a sacar hasta nada Por ahí había un tronco no, pero a ver si lo habrá llevado Si ya queda esta remasado el pescado Ahí está la orilla A ver cómo está durgando la fuerza Mira, aquí vienen las filapias Aquí vienen las filapias, miren Los filines, las filapias ¿Estamos? Vuelta el chumbo Vuelta el chumbo Vuelta el chumbo Ahí está Ahí está Mira, está ahorita aquí Le da el borranco Le da el borranco y ahí se me trae Ahí está Gracias, que junto a la atarraya Dale vos ahí Gracias, que junto a la atarraya Lo siento Ahí anda Ya la grabaste Curaste de ahí No, se satira Mira el tanto de la atarraya Sin rascas Ahí está Y esta está quebrada ¿Dónde va? Esta va a dar el otro paso de la atarraya Voy a trabar ahí ¿Voy a saber dónde nudo yo? Creo que echa nudo va Ya sabes por dónde yo vivo Veo un plomo levantado ahí ¿Pimpong? ¿Pimpong? Ahí vivo, ve. Yo soy vecino de él ¿Dónde es pinpong? Ahí le trabo la atarraya el plomo te atrapas ahí va espérate que pate un palo ahí vienen volados palo ahí viene 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 vamos a dar un vamos a dar un hay que me tiras raras yo te cobrado a poner mucho esto es lo que estás hablando de mucho no 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 no